Muy buenas camaradas, antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordarte que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ninguna emisión en directo que yo haga. También me gustaría que dejaras tu like si te gusta este vídeo y que lo compartas con tus amigos para ver diferentes opiniones. Y aquí abajo te dejo mis redes sociales a las cuales puedes acceder para seguirme y hablar conmigo por privado para que charlemos un ratito, etc. Sin más dilación, disfruta del vídeo. Otro combate es de rap legendario. Por un lado, tenemos a Suicide Calamardo y a Suicide Mouse. Y por el otro, tenemos a pepa.exe, acompañada de booty.exe. ¡Vamos! Un lado del lado, ya comienza una batalla, donde tengo que dejar humillados a sus canarias. De mi cabeza suena el sonido de la metralla, pero no me rayas de para conseguir la medalla. De mi cabeza, donde vayas, donde vayas, te encontraré. Venido junto a Miki con él nos destriparé. Hasta fondo de bikinos bajaré y dejaré que le falta de oxígeno haga lo que tenga que hacer. En vuestra escaleta, como el cruz, te acabará tu gente. Mi imagen suicida se grabará en vuestra mente. ¿Veis que Bob esponja miles de agujeros que no es? Pues lo mismo haré, pero en toda vuestra frente. Hola amiguitos, ¿qué tal? Peppa Pig viene a jugar. Si devoré a mi familia, ¿qué haré con un calamar? Pulpo en la gallega y un ratón que en mi trampa caerá. No muerdas el queso, es la trampa. Paco el manzana de Adán. Puede que su carta es para niños, así que simplemente le hice para detener a los chiquis. Pero cuando pagan el puto televisor, la cerdita buena pasa a ser un monstruo creepy. Macho de sangre como un graffiti, mi hermanito no quise jugar y me lo comí como bacon. Ganar este dolor es very easy, y si no sabes lo que es el miedo, lo mismo no veréis, bro. El baile clásico ha llegado, no manejo mi barco porque no he zarpado. Y me toca devorrear, he hecho retrasado, sé que eso no es la trampa, la trampa a mí no se ha enfrentado. ¿Por qué no vas a salir de poste aquí? Le vi que herramienta todo para ti. Mira cómo estás mirando en este beat, que es la moto, siempre que os hará sufrir. Ahora me toca decir, que tu voz se lo miró a doler de cabeza. Como mi rabo no es ir, cortando tus brazos y cerritos para la mesa. Sonriéndote a ti, tú se vuelve gris y todo tu cuerpo te pesa. Es que no podés huir, esto no es el enje, pero la niebla se vuelve espesa. El vaquero pisa el freno, me tenéis hasta los huevos. Que te asesino como chucky rebanando cuellos. Los buses brotan, nuestra boca, un misil que causa destellos. Pero lárgate, que yo solito ya puedo con ellos. Díganse que vayáis, te asesinos con una goma milanos, con el vino no jodáis, ya se vino. Es la hora de la paja, como dijo este primo, solo con vuestras pitademos, ya me deprimó. Os dispararé de estajo, bueno, mejor llámate vosotros, así ya me ahorráis el trabajo. Tajo en vuestra cara majos, a nivel que vi pa' nosotros no sé más que escarabajos. Gracias. Gracias. Gracias.